¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tiene familia, por ejemplo, su hijo, su mujer y sus dos hijos. Este es el ratoncito, pues, tiene un bolso de rojo y un gorro de paja. En algunos países le ayudan. Por ejemplo, en Estados Unidos está el aladar de los dientes. Recoge los dientes, que es su amiga. Vive con él. Y además, por ejemplo, en Italia está el topo hilo. En Francia, en Francia, el ratoncito. El cuento del ratoncito Pérez existió que un profesor se llamaba Coloma y tenía un alumno que se le cayó un hilo y se le escribió el cuento del ratoncito Pérez. ¿Cuántos años tiene el ratoncito Pérez no se sabe? ¿Cuántos años tiene el ratoncito Pérez no se sabe? ¿Cuántos años tiene el ratoncito Pérez? 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 Este es el dibujo que le enseñó el profesor Esther Rubin. Este es el de los filtros Pérez con la portada del libro. También hay cuentos, por ejemplo, Pamela, el ratoncito Pérez, el ratoncito Pérez... ...unos cuentos. El de el ratoncito Pérez, el ratoncito Pérez, el de las que me quita y luego el de... Esto es el de los filtros. ¿Hay más? Este es para la base de los dientes. Este es el ratoncito Pérez y el ratoncito Pérez son los dos. Cada peli. Hay películas, por ejemplo, la película y la película dos. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Si un regalito quieres tener tus dientes blanco tendrás que tener... ¿Ya? ¿Ya? ¡Aplausos! La verdad. Bueno, ya. Le da un puerto. Le da... ... de las que digo, este es el puerto que me decía. con mi tía. El cuento, aquí está el roncito Pérez con la noche. Este es el rey. Este es el rey otra vez, que está aquí. Y este es el roncito Pérez cuando junio, y este es el roncito Pérez, alugando a mi tía. Aquí están los roncitos. Y aquí la familia, y aquí la ñaña y la tía. Aquí de ahí, otra vez los ratoncitos y los soldados con el par. Estaban buscando en esta página, los ratos, los ratos, los niños, los ratos. Y en esta, está su padre, y en esta, se dio cuenta cuando se trajo algo y no sabía. Y en esta, se dio cuenta cuando se trajo algo que no sabía. Y por qué el ratoncito tiene un curro de paja para los niños y sus familias? Y un día, ¿por qué el ratoncito quiere el ratoncito que le quiere la tele? Porque no tiene niñez. Y un día, ¿por qué el ratoncito quiere el ratoncito? Para recoger los dientes de todos los niños. Y un día, ¿por qué el ratoncito quiere el ratoncito? Tiene mamota. Mamota, para saber a qué casa va hoy el mañana o otra cosa. ¿Por qué el ratoncito quiere el ratoncito? ¿Por qué el ratoncito quiere el ratoncito? Javier. Porque el ratoncito, Pérez, solo todos los días le traen monedas porque no le traen ningún regalo más o una moneda. Le traen un... Le traen un... ¿A quién? A los niños que hacen acá los dientes. Le traen un detalle, un regalo o una moneda. No. ¿El regalo es la moneda o no? No. No. Eh... Alba. ¿Y kiedy el ratoncito quiere vivir más así? Ah, ya vive más por todo el pan. Lucía, ¿y cómo lo podemos encontrar? Ya no se puede ver, porque si no tiene maría. Bueno, pues... ¿Por qué el ratoncito se envió para ir a España? Me cambió porque su casa ya era muy vieja. Vivían en su casa. No podían despedir. Mateo. ¿Y por qué? ¿Tiene el bolso para guardar los dientes? Jamás ya. ¿Por qué no hace un chico pero necesita los dientes? Porque no tiene los dientes. ¿Tiene la leche? ¿Qué sabe? Porque no tiene los dientes. También. ¿Qué es la durita? ¿Por qué come chocolate? No come todo el rato chocolate. También come queso. Más comida. ¿Por qué se coge los dientes? ¿Por qué no tiene dientes? ¿Y por qué el atorcito Pérez se cambió de casa? Se cambió de casa por todo España porque lo dijo Manuel, porque ella en su casa era muy vieja. ¿Por qué el atorcito Pérez lleva una capa? Lleva una capa, porque ella es demasiado vieja. ¿Por qué el atorcito Pérez lleva una capa? ¿Por qué deja regalos a los niños? ¿Por qué deja regalos? Porque los niños no son muy buenos y le dan el diente. Manuel, ¿pero por qué el atorcito Pérez no tiene dientes? ¿Por qué las tías y los ratones no tienen dientes, solo cuando le come un mal? ¿Por qué el atorcito Pérez no tiene dientes? ¿Por qué el atorcito Pérez no tiene dientes? ¿Por qué? Para que no le vean sus cuerpos, ¿vale? ¿Por qué ese señor se convirtió en un ratoncito? El ratoncito Pérez porque nació un ratón y me llamaron ratoncito Pérez. ¿Y cómo? ¿Cuántos cuentos tiene el ratoncito Pérez? Yo. El ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez. Casi confunde. Javier. ¿Por qué el ratoncito Pérez? Tiene un viento aquí. ¿Y qué ratoncito Pérez? El ratoncito Pérez. ¿Qué ratoncito Pérez? ¿Cómo ha llegado a su casa volando? Tiene una puertecita. El ratoncito Pérez. Yo. El ratoncito. O el ratoncito. ¿Tú? Yo. Ninguno. Este me lo dejó mi tío. Manuel. Pero. Pero. Eh. ¿Y por qué esta habitación tiene una puertecita? ¿Por qué esta habitación tiene la puertecita? ¿Dónde está el trastoncito Pérez? ¿Dónde está el trastoncito? En Madrid. ¿Dónde está el trastoncito? En Madrid. ¿Dónde está el trastoncito? En Madrid. Y bueno, ¿y por qué el trastoncito Pérez no tiene ningún diente? Porque los trastoncitos no tienen diente. ¿Y cómo comen el queso? ¿El queso? Con los dientes que tienen. Sólo tienen dos. Por eso los recoge. Para que tenga más. Javier. ¿Dónde está el trastoncito Pérez? ¿Dónde está el trastoncito Pérez? ¿Dónde está el trastoncito Pérez? ¿Dónde está el trastoncito? ¿Dónde está el trastoncito? ¿Dónde está el trastoncito Pérez? No. Es que ese... este cuento lo escribí... es que el que te he dicho este cuento y se lo dio a una amiga de mi tía y me llama una amiga. ¿Has visitado su casa? Sí. Yo diría, ¿cómo se llama su familia? No se sabe. También podría preguntar cuánto años tiene. Manuel, ¿cuántos años tiene? No se sabe. ¿Dónde se sabe? No, que no se sabe. Sí, yo pero sé. A ver cuánto. Cuarenta y diez. No, yo no sé ninguno. No, porque es un pequeño. Cuarenta. No se sabe. Y te callas. Te ojo. ¿Por qué he tenido una escalera? ¿Una escalera? Para ti. ¿Una escalera? ¿Escalera? 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 ¿Las? ¿Las? ¿Cómo se llama el hombre que escribió el cuento? Luis Colón. Iván. ¿Y? ¿Y? ¿Tiene un tejado? ¿Tiene? Es la conciencia. ¿Es mi habitación? No. Es así. ¿Tiene así? ¿Cuál es lo que dice? Que no, no, no se sabe. Si no puede entrar. Yo no soy la casa. Pues yo puedo entrar. A ver. ¿Samos? ¿Hay alguien animal con la mano? Yo. Yo. Pero no sé si me va a llamar. Marío. ¿Y por qué lleva un manillar? Un manillar. ¿O no está el manillar? ¿O no está el manillar? ¿De la puerta esa? Todavía no está el manillar. Ah. ¿Así? ¿Así? No, tiene una cosa redondita, su casa es azul, blanco y otro blanco, piedra natural. ¿Alguien animal? Iván. ¿Jupi? ¿Y por qué? Su bolsa es tan chiquitita. ¿Por qué le es chiquita? ¿Javier? ¿Javier? Que yo he visto la peli 2 del ratoncito Pérez. ¿Y qué salía? ¿Y qué salía? ¿Y qué salía? ¿Javier? ¿Y qué salía? Pues el ratoncito Pérez y una fiesta. ¿Qué salía? ¿Qué salía? ¿Qué salía? Lo que estoy trabajando Ahora lo que es Porque de la nariz negara Lo que no lo tanto Y miras Velas Mateo, ¿y por qué subía por los libros? Los libros, era como una escala. Nacho, ¿por qué tenían un rey? El rey, el rey era él. Ah, ya me acuerdo. El rey era de tu hijo, el pequeño era un rey, y entonces le nombraron rey. Javier, ¿por qué el hijo del ratón paredes tenía pelo rojo? El hijo, porque es como si fuera un matrimonio. ¿Por qué tenía esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Esto es tan simple? Eso para que nadie ni el ratón pide los cerrados que hay ahí. ¿Tiene más? ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién es? Eso, pues la llave. ¿Me ha dicho la llave? La acaba de... ¿Qué he dicho? Para mí no entra la nariz, 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 la nariz... Chicos, un fuerte aplauso para no. ¡Bravo! ¡Bravo! La nariz, 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 la nariz... Es que es un ratón. Aquí se meten dientes. Menos debajo del mar. Qué bonito. Gracias, Noa. Gracias, Noa. Gracias, Noa. Gracias, Noa. Gracias, Noa. ¿Los reparto? Sí, sí. ¿Los reparto? Sí. ¿Son todos de color mía? Sí, todos. Gracias. 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 ¿Algunos no están diciendo gracias? Es verdad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Puedo darle lo que suena? Sí. Muchas gracias. 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 ¿Alguna? Un botón. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Si me ven, no hay magia. Magia es que un ratón cambie dientes por monedas. No, rata. Magia es que sus dientes se conviertan en monedas. Esta noche me voy a quedar despierto para hablar con el ratón Pérez.